Yo, yo, Marmaduke, que va, ah, ah Crecí con Biggie, Foxy Brown, Chopperound, Cat Brown Haciéndote el graffiti con paleta encapuchado con un clau O si no con Yori quedan brao, traigo la mejor cocada, letra y el cacao Aprecio tu desprecio, esto no tiene precio, vengo del espacio, es mi palacio, calla necio Dime, que tanto corte vos le dais de replay Y si con solo dos canciones puedo ser tu Kruger Killer Que en vivo son como 30 compás, voy a dar paliza, sintoniza tu verdad cuenta Entrenador de cada mierda cruda, pero yo prefiero darte rap y la conchetumá Amar es llorar, hijos de mi full bohemia, excelente forma para deformar Como mierda puedo estar en esto, 24-7, negro, pasa del micrófono, es mi brazalete En breve vuelvo con el verbo atómico, cuando la voz selecto dudo que pueda ser cómico Yo defino lo que pienso sin antidoto, examino el químico con flow legítimo Por esto vivo hip hop anelo, bomba ya, es papaya, quítate la rapia Esto no es arabia, es papa Hace tiempo que vengo con el hip hop alapa Y una cuanta rata detrás pisando mi capa Marmaduque de profesor escupiendo estaca Al vampiro chupa sangre de esta serenata El rap fue la leche y yo soltando nada, no se puede criticar Verdadero Samurai, M.A. Anti-Lay Day Yo Verdadero Samurai, M.A. Anti-Lay Day Este es mi jodido mixtape, come on Marmaduque San Julio chupiendo estaca Ese es mi jodido mixtape, come on La leche y yo soltando una La leche y soltando una La leche y soltando un padre La leche y soltando una ¿Jo? Gracias.